Estamos hablando de 500 mil pesos cuando hay una deuda de 5 mil millones es un tema menor que distrae nada más y se presta para el morbo, ¿no? Pero no es el tema de fondo ese. ¿Cuál es el de fondo y cuál nos debería preocupar? Los 5 mil millones que se deben, los 1.400 muertos que hay. En su administración se debe preocupar. Se debe preocupar y ahí tiene un número muy importante, Manzanillo. Tengo el dato, ¿usted lo tiene? ¿No lo deberían de tener o qué? Usted los publica, los muertos, cada que hay. Nosotros sabemos de lo que se publica. Usted los publica.